Hola mis cracks, la selección mexicana tendrá que vencer a Panamá si quiere jugar la final de la Nations League, pues hay incertidumbre en el equipo tricolor, ya que nunca ha ganado esta Copa de la CONCACAF. La selección de México convocó a sus mejores futbolistas para este encuentro, aunque destaca la ausencia de Raúl Jiménez, ya que viene saliendo de una lesión. Yo creo que aquí trasciende más allá de que es Final Four, el torneo como tal de CONCACAF, trasciende que el rival es México, que nosotros queremos ganarle a México. Y México también tiene preocupación por este partido, porque lo decía el Fighters en el programa que tuvimos con él, en México están preocupados de que pueda haber un resultado adverso contra Panamá. Entonces yo creo que eso es lo que trasciende realmente para esta fecha, más allá de ser Final Four. Puede ser un partido, puede ser la League Cup, que decimos que es un torneo amistoso, pero lo que estamos jugando aquí es que estamos jugando la reputación contra México y llegamos en un buen momento. Creo que de ahí parte que su convocatoria sean sus hombres de confianza sin ninguna sorpresa o mayor noticia relevante en cuanto a los jugadores convocados. Mafa, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Qué linda estás. Qué lindo te queda el rosado. Bienvenida al marcador. Aquí en Panamá todos estamos unidos con la selección de Panamá y creyendo en ese sueño, en esa esperanza de que es ganarle a México un torneo importante. Yo creo que este es el momento. Ustedes le tienen un poquito de miedo a Panamá, respeto, sobre todo por cómo está México, que por ahí hay jugadores, caso Álvarez que más o menos, el caso de Santiago Jiménez que también está más o menos. Es decir, no tienen un bagaje actualmente, un bagaje fuerte en cuanto a la táctica, la filosofía y Panamá sí tiene esa idea futbolística. ¿Les asusta Panamá? ¿Tienen un poquito de temor? Veo que estás en Dallas dando el seguimiento. Bienvenida. Muchas gracias. Temor no creo. Respeto todo. Todo el respeto. Incluso hace dos semanas también nos tocó venir acá a charlar con los cuatro técnicos que disfrutarán este Final Four. Y Jaime Lozano, lo que más destacaba del trabajo de Thomas Riesensen y la selección de Panamá es que esta identidad de fútbol en selección ya la tienen. La tienen muy bien trabajada, la tienen los jugadores ya en la sangre, en los huesos y es un tema de construcción que la selección nacional de México todavía no tiene. Respeto todo. Y Jaime Lozano incluso le preguntaba yo si en estos juegos se mataron a morir es ganar convenciendo, ganar con ese pedacito de identidad o con esa idea de... Me gusta jugar bonito, pero lo más importante es ganar como sea. Ya estoy cansado de los elogios, tiki-taka, yoga bonito, Pep Guardiola, Barça de la CONCACAF, Barça de la UNCAF, el mejor de Centroamérica, el papá de Costa Rica, el papá de Honduras, el papá de Guatemala, de El Salvador y de la pelota cuadrada. Ya estoy cansado de tanto epíteto, de tanto objetivo, de tanto halago con la selección de Panamá. Es una obligación. Señor Mister Thomas Christensen, es una obligación vencer a México. Es una obligación poner la letra A en el boletín. Ganar 5, ya. Es una obligación. Perfecto, que juguemos bonito, que tengamos buen gusto futbolístico, buen paladar, que disfrutemos con lo que vemos. Excelente. Aquí el pueblo panamino está acostumbrado a ver al Madrid, al Barça, al fútbol de Champions League, y cuando vemos a Panamá jugando así e imitando lo que se hace afuera en la élite, nos ponemos contentos. Pero ya estoy cansado de todo esto, de todo este humo y quiero resultados. Y le pido obsesión, ambición, coraje, garra, determinación y mentalidad a este equipo y sobre todo al cuerpo técnico. Hay que ganarle a este México, que no dice nada. No veo a este México ni con Messi, ni con Cristiano, ni con Cata Martino, ni con nadie que tenga peso. Santiago Jiménez no me está diciendo en este momento a nivel mundial. En la élite no me dice nada. Exxon Álvarez juega en el Westland United, en Europa League, bien o mal, en Premier League no ven el humo contra el Manchester City, Liverpool y demás. Es decir, México es ese gran humo, esa maquinaria mediática que nos venden de que México es y es y es. Y ya realmente también me cansa. Ya es hora de vengarnos de Copa América, mejor dicho, de Copa Oro 2023. Es hora de vengarnos de esa final. Y por favor, Tomás, ya hay que hacer algo grande. Que te recordemos como el hombre que eliminaste a México en una liga de naciones. Quiero recordarte como ese entrenador que nos dio resultados y que nos dio alegría con el jugador bonito. Es obligatorio ganarle a México este jueves. Punta y pelota mentira no. Y vengan como quieran. Los dirigidos por Jimmy Lozano buscará otro título para la selección mexicana. Esto de cara a la Copa América 2024 que inicia el 20 de junio. Los panameños intentarán avanzar a la final de la Nations League para tratar de conseguir su primer título importante en CONCACAF. El AT y T Stadium será testigo del gran partido que se vivirá en la semifinal de la Liga de Naciones entre mexicanos y canaleros. Bueno amigos, hasta aquí el video. Gracias y nos vemos en una próxima edición.